Maravillosa, soy una hermosa mariposa Todo el día es tu posición maravillosa Protegerá a toda costa Recuerda siempre tienes y ya está Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Ya con una matata de arriba y deja Hay un amigo en mí También me quiero morir De ellos aprendí Tira de la palanca Besar sobre tus vacas Hay que explorar bien explorado Que necesitas morir Tengo un jabón y no tengo miedo utilizarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!